Volvimos a Tyler Glasnow, primera vez que los Rays, por cierto, comenzaban, o tenían en su opening day, o no tenían la posibilidad de utilizar el bateador designado en su opening day, primera vez que les toca jugar con equipo de la Liga Nacional, tuvo que batear Tyler Glasnow, y aquí se presentó algo que para mí es interesante, porque Glasnow viene de los piratas de Pittsburgh, o sea, no es que nunca ha bateado y nunca ha tenido la oportunidad y nunca se ha puesto en esa situación, ¿no? El hombre se paró ahí con el bate en el hombro a esperar literalmente que lo poncharon, no hizo ni el intento, o sea, no hizo ni el amague, y se ve mal, se ve feo, no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo hacen, porque para mí no tiene sentido que los bateadores designados no tengan la oportunidad este año, y para un lanzador que está en la Liga Americana, que dirá, mira, a mí me pagan es por pichar, realmente, no me voy a arriesgar aquí a hacer un swing o a lo que sea, a correr, cualquier cosa, y lesionarme, así que me voy a quedar aquí tranquilo. Es que esa es la cosa, a ver, la idea de que batea el pitcher, a mí me gusta, siempre me ha gustado, por eso es que, y yo, y realmente a todo el mundo le gusta Villegas, si no, la sensación, escucha, la sensación de Otani no hubiese sido tanta sensación, pero estamos hablando de la idea romántica. Pero eso es algo distinto, eso es un lanzador que también batea y batea bien. Pero es que todo el mundo quiere ver algo así Villegas, lo que pasa es que nos gusta a todos, a ti también, pero la idea romántica, no te gusta actualmente la implementación actual, a mí tampoco, porque se ven esas cosas, y las entiendo, si a un pitcher, todo está tan, mira, todo en la vida, sabes que a mí me gusta extraponer las cosas del béisbol a la vida Villegas. ¡Gracias!